Ya chiquillos, entonces, bueno, pedir disculpas a las personas que están viendo el video por el audio Eh... se me olvidó el micrófono, ¿listo? Bueno XD, 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 jajajaja Bien, ¿qué vamos a ver hoy día chiquillos? Vamos a hacer un ejercicio que les va a ayudar mucho en el examen Que, digamos, tiene que ver con una lista con un conjunto de datos ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros hasta ahora habíamos hecho una lista con números, por ejemplo Y esa lista tenía números y hacía alguna cuestión, podíamos buscar, ordenar Y eso lo vimos en el video pasado incluso, con ustedes el día de miércoles pasado También podíamos tener, profesor, una lista con nombres Ya también, y teníamos listas con nombres y ordenándolo y tal, la cuestión Y después tuvimos incluso una lista con los productos Que finalmente era similar a lo de los nombres, pero eran con nombres de los productos Leche, bla, 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 bla Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el caso que yo quiera tener una lista con alumnos, por ejemplo? Y que cada alumno tenga un root, un nombre y una edad Ahí es distinto Entonces alguien podría decir A ver, profesor, a ver, si el alumno tiene root, nombre y edad, por ejemplo Ya, a ver, hasta ahora podríamos hacer una lista con los root Podríamos hacer una lista con los nombres Y una lista con las edades Y eso es un poco fly, porque al final imagínate que yo tenga root, nombre, edad, ciudad, dirección y 10 datos ¿Serían 10 listas? No, pues sería algo raro, digamos Entonces, lo que vamos a hacer ahora Es crear un software O crear una lista Con varios datos Entonces ahí viene el profesor No, 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 con un diccionario Va a ser una lista Y que cada item sea un diccionario ¿Ya? Cuando uno, si uno, digamos, dice eso Como que se escucha que, oh, es la gran cuestión Y no es tanto tampoco Entonces vamos a hacer algún menú Con algún tema que ustedes quieran Y vamos a hacer que el usuario pueda añadir Y listar, por ejemplo Y buscar incluso El borrar no lo debe ser Porque en el examen no hay Igual podríamos hacerlo si es que nos queda tiempo Entonces necesito ideas, chiquillos Por ejemplo, yo puse el tema de los nombres Con root y edad, pero es muy fome Entonces, algunas ideas ¿Razas de perros? Razas de perros Bueno, es que razas de perros tiene igual un dato O sea, como nombre y nada más Necesito algo que tenga, varios datos Empresas de fome Todo lo que tenga que ver una empresa es fome para mí No, fome ¿Algún otro? Los del examen, los del examen Fome también, porque también tiene que ver con las empresas Entonces es fome ¿Comida? Sí Y crear Digamos Un álbum ¿Cómo es, viejo? Un álbum con canciones Discos Ya, pues, a ver Vamos por ahí Mira, crear discos, por ejemplo Discos musicales Y aquí vamos a entrar en como ese debate De que si el metal o el reggaetón Y toda la cuestión Ya me gustó ese pedo Porque entré con el debate Sí, bueno, alguien Claro, autor Año Nombre del disco Y claro Bueno, ahí podemos inventar algunas escenas Pero ya, entonces Mira, me gustó Lo primero que usted tiene que identificar Es lo que quiere hacer Siempre recuerde eso No puede empezar Año, trajo una lista, diccionario ¿Y cómo recorrer? Viejo Eso lo ves después Porque incluso tú puedes buscar Cómo recorrer una lista Cómo buscar en un diccionario Lo que no Nadie Lo que usted no No debe buscar Es como ¿Qué debo hacer en Python? Ay, no Entonces Tiene que usted plantearse El tema principal Que en este caso Era, por ejemplo Un listado De discos Y definir Como primer paso Qué es lo que tiene un disco Qué es lo que dijo el Nico Y acá también Como íbamos a hacer nosotros Tiene, por ejemplo Bueno El año Muy importante ¿Qué más, chiquillos? El autor El género El nombre del disco Bueno Bueno Contenido ahí Entramos en Como otra lista ¿Ya? Yo creo que Mira, ahí Estaremos bien ¿Eh? Lo que pasa es que Si tú pones canciones Sería otra lista Y cada canción Tiene duración Y tiene nombre Entonces ahí Entramos en Lista con lista Entonces Se podría hacer Pero yo quiero ver El tema mucho más sencillo ¿Ya? Viejo Yo creo que ahí está bien Autor Año Entonces podemos hacer Que el usuario Pueda crear Un disco Pueda ver los discos Incluso hacer Por ejemplo Que el autor Pueda O sea Que el usuario Pueda ver los discos De un año En específico O de un género En específico ¿Ya? Está bueno ¿Bien? Bueno Alguien que tenga Otra idea Quizás El profe no hace muy foam Alguien que no Escuche música No puede ser Alguien que no Escuche música Entonces Recuerden siempre Identificar El tema Que en el caso Del examen Ese tema Se lo dan Entonces lo que usted Tiene que identificar En el examen En este caso Es que es lo que Digamos Contiene Cada uno de los ítems En el caso Del examen Es root Nombre Trabajado O sea Root Nombre Sueldo Y todo Son varios Son como 10 Datos Acá son 4 Pero la base Va a estar Entonces dejar en claro Chiquillos Que lo primero Que tengo que hacer Lo que tenéis que hacer Tú Lo que tenéis que hacer Tú Alguien Cache Lo que tenéis que hacer Tú Es lo siguiente Es identificar Que necesitamos Una lista ¿Cómo se puede llamar Esa lista Chiquillos? Lista disco Puede ser música Pero es muy ambivo Viejo Porque alguien Que lea música Y dice Bueno ¿Y qué? ¿Son las canciones? En cambio Lista discos No hay nada más claro Que eso Excepto un albino Ya Que fue Él es más claro Que Oye Fuerte Fuerte En la talla Ya Profilo Ya Homor Nero Que hice Todo mismo Lista discos Ehm Lista discos Bueno Ese va a ser igual A un new listo ¿Cierto? Y Debemos También Identificar Los ítems Los ítems De esa lista ¿Qué es lo que va a tener Esa lista? Va a tener discos Mira Me la cuestión Va a tener discos Entonces yo digo Sabéis que un disco Va a ser un diccionario Siempre va a ser así Entonces fíjate Tengo la lista Con los discos Y declaro El ítem Disco Como un diccionario ¿Ya? Por ejemplo Si hubiésemos Supongamos Hubiésemos hecho Lista de De juegos Hubiese sido así Y obviamente Uno dice abajo Un juego Igual a un diccionario Y esa estructura Me va a Permitir Por ejemplo Crear Un juego Me va a permitir Listar Y hacer lo que yo quiera Acá lo mismo Esa estructura Me va a permitir Ehm Crear Y bla 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 ¿Ya? Ahora Por ejemplo En el caso de los discos Va a ser así Supongamos Disco Año Va a ser igual A un año En específico Disco ¿Qué otro dato chiquillo? Autor Va a ser un autor En específico O sea Fíjate que va a ser De esa forma Entonces Los pasos que vamos a hacer Para crear Por ejemplo Es Tomar los datos Del usuario Los pongo En un diccionario Y ese diccionario Completo En la lista Y así voy a ir Poniendo Leo los datos Construyo Ese diccionario Y el diccionario En la lista Y ese va a ser El proceso ¿Ya? Por ejemplo Supongamos Vamos a crear Algún disco Ehm Cabello Algún disco ¿Cómo crearíamos Algún disco De forma Estática? O sea Que el programador Que da el disco Sería así El año ¿Qué año viejo? 2016 Ya Vamos a crear el año ¿Qué viene después chiquillos? El El autor Ya ¿Qué autor viejo? Anuel ¿Con dos n? Alguno nomás Anuel Ah dos mayúsculas Es como Una pila Ajá Ah pero Ya Ah ahí Bien Anuela Ya Disco Género Bueno el género Está claro ¿Cuál es el género? ¿Cierto? ¿Cuál es el género viejo? Reggaeton El nombre del disco viejo Mira Real hasta la muerte Ahí tenemos Todos los datos ¿Si? Obviamente Esos datos Se pueden poner Estáticos O se pueden poner La gente Ahí está Entonces Cada vez que yo quiera crear Voy a necesitar Leer esos datos Y yo Y después poner El disco En la lista Así como Lista disco Punto ap Y le entrego El disco Y lo pongo ahí ¿Si? Ya Entonces Vamos a programar Profe ya Entendí No es necesario Que haga ejercicio Ah El brígido Así ¿Te imagino? Recuerden Poner atención Si escribe un poco Lento Después este video Va a estar ahí Hay que esperar Que esté con audio Mira el examen Parte 1 y parte 2 Tan cerca Y tan lejos A la vez Que denso Ya Vamos a poner aquí Test Listas Con diccionario Test lista Diccionarios Diccionario O lista Diccionario Entonces Dejar en claro Chiquillos Que Dejar en claro Lo siguiente La lista Va a tener Ítems Por ejemplo Por ejemplo Antes eran números Letras Eran frases Lo que tú quisieras Ahora La lista Va a tener Diccionarios Dentro Que cada diccionario Es un disco ¿Si? Por ejemplo Hicimos el disco De Anuel Doble A Maravilloso Ese vamos a tener El de Sepultura El de Sinfoniex El de grupos De grupos musicales De hecho O sea Ya Avancé Entonces dijimos Por ejemplo Que vamos a hacer Un menú Ya Vamos a crear Bueno Esa main Que siempre lo crean Que en el En el examen Sobrecidamente Dice Debe crear Una main Y todo Ya Creamos la main Y vamos a tener Fuera de la main Mi lista O sea Yo voy a poner Lista Discos Va a ser igual a list Y voy a tener El diccionario Llamado disco Igual a un diccionario Entonces recuerden Chiquillos Esto es muy importante Hay muchachos Que aún no Que no entienden esto Y lo vi en un ejercicio El día lunes Ya Cuando usted dice Lista disco Igual list O cualquier variable Igual List Se está creando La lista vacía Ya La lista vacía Y en este caso Estoy creando Un diccionario Vacío Que quiere decir eso Que si hay Algunas opciones En el menú Como borrar Todos los discos Por ejemplo Usted podría decir Esa línea Y ya los discos Se borraron Ya Por ejemplo Si yo quiero borrar Todos los discos Pongo esa línea Y se borraron Todos los discos O sea Yo estoy creando Una lista vacía Ya Duda hasta ahí Chiquillos Por qué Esas dos líneas Oiga profe Y si El software Hubiese sido De juegos Lista juegos Y juegos Oiga profe Pero y si Hubiese sido De notas Que cada No sé Pues cada uno Tenga un root Nombre Y tres notas Claro Sería lista Alumnos O curso Igual list Y alumno Como diccionario ¿No es cierto? Ya Sigamos El menú Va a ser Crear disco Mira Bueno La opción Va a ser Listar Todos los discos Para que lo podamos ver La opción 3 Puede ser Buscar Buscar disco Y aquí En el Buscar Mi idea Es por ejemplo Buscar Ya sea Por año O por género Por ejemplo Es decir Ya es que quiero ver Todos los discos Del año 2011 Pum Quiero ver Todos los discos De Reggaeton No sé Ya Y la opción Va a ser La última Print 4 Salir Y vamos a Aprovechar Inmediatamente De ver Como validar Que no esté vacío Y que vaya pidiendo 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 Todo el rato Hasta que esté vacío Por ahora Si De hecho Como es un menú Chiquillos Tiene que Si o si Estar dentro De un Wild True Si o si Ya Entonces aquí Pongo por ejemplo Menú Para que se vea Mejor nomás Dentro de lo De lo Mula que se ve Vamos a hacer Que sea un poquito Menos mula Nomás Ahí de esa forma Puede ser Mi Visto Ya Duda Hasta ahí Chiquillos Ya Entonces Recuerden que Como es un menú Tiene que Si o si Ir dentro De un Wild Ya Porque ese Wild Se va Va A Digamos Salir Cuando la opción Sea 4 Entonces hacemos Lo siguiente Hacemos lo siguiente Colocamos El Wild True Que Incluso usted Le puede dejar Ahí Comentado Que este ciclo Es para El software Completo O sea Si se sale De ese ciclo Se sale Del software Ya Entonces tengo Que leer Cuál es la opción Opción Y digo Bueno Int Input Déjenmelo como input Para que vean Cómo hacerlo Por ejemplo Aquí digo Ingresa opción Fíjate que yo Leí la opción Como input Por ende En el if Para yo preguntar Si ingresó 1, 2, 3 O 4 Tengo que hacer Por ejemplo Si opción Es igual Igual A doble comilla Ya Porque estoy Obviamente Con el input Leo Strength Ya O sea Lo que estoy leyendo Ahí Es un string Aunque el usuario Ingresa un número Ya estoy leyendo Un string Entonces Chiquillos Digo por ejemplo Perdón ¿Cómo? Es que Siempre lo hago Como int Ya Pero fíjate Que yo quiero Ahora validar Que si el usuario Ingresó Algo vacío Entonces yo lo dejo Como int Apreto enter Y se va a caer Al tiro Al tiro Al tiro Entonces mira Aquí voy haciendo Los if Que son característicos Si la opción Es 1 Como string Porque lo estoy Leyendo con un input Si la opción Es 1 Bueno Por ahora digo Pase Que pase Nomás Si no Si la opción Es 2 Cuidado Ahí con el string Que pase Si la opción Es 3 De nuevo Cuidado Ahí Va a ser algo Si la opción Es 4 ¿Qué le ocurre Si la opción Es 4 Se sale Entonces ¿Qué hago? Ahí está Eso ¿No es cierto? Ese pass Yo lo escribo Para que no envíe Error No más Pero ese pass De hecho Va a dar igual Ahí dice Hay un error Entonces Insisto Puse así El tema Para que Para que Viera Que opción Puse De hecho Para probar Si está bien Podemos poner aquí Opción 1 ¿No es cierto? Y así Con los demás Opción 2 Opción 3 Bueno La opción 4 No es necesario Porque se va a salir Viejo En este caso La opción se ve como String Para el tema De la validación Si Si Absolutamente De hecho Ahora voy a hacer eso ¿Ya? Mira ¿Cuál es la idea? Bueno Antes de ver Que ese tema Vamos a ver Si funciona Ejecutamos eso Bueno Opción 1 Dice opción 1 Opción 2 Opción 2 Opción 3 La opción 4 Salir ¿Cuál es la idea De la validación? O como lo piden En el examen Es que yo digo Ingrese opción Aprete enter Y aparezca la frase Ingrese opción De nuevo Ingrese opción Pero que no muestre Todo ese Ese menú Entonces Que yo Dice En una parte del examen Valide Que ningún dato Este vacío Ninguno O sea Va a necesitar Hacer Lo que hago ahora En todos En todos los casos Que usted lea Por ejemplo En el caso que lea El root El nombre Va a tener que hacer eso ¿Ya? Entonces mira Como validar Ese tema Lo que tienes que Identificar primero Es que es lo que Quieres validar Entonces uno ya sabe Que quiero validar Que no esté vacío ¿Qué es lo que quiere Que no esté vacío? La opción Entonces tú Identificas que eso Va dentro de un ciclo Si o si O sea yo digo Sabéis que Mientras verdadero Y pongo así En ese caso El ciclo va a ser infinito Va a estar pidiendo 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 Mira Y yo lo voy a ejecutar Ahí para que lo vean Voy a estar pidiendo 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 Y va a ser nada Porque ese ciclo Es infinito Entonces yo tengo que ver Cuando se sale De ese ciclo Cuando el usuario Ponga nada Ahí debe salirse Del ciclo Si O no Al revés Si la opción Es distinto Que vacío Ingresa O si es vacío Ahí lo vamos probando Ya Entonces Vimos que era Infinito Nunca digamos Pasó a ese If Else Entonces aquí Ahí viene el if de corte Siempre los while true Deben tener un if de corte Ya Siempre El if de corte Al tiro El if de corte No puede ir Fuera de un while Por ejemplo O sea usted no puede poner break Si no hay ningún while Ya Y el if de corte Va a ir inmediatamente Por ejemplo Si este está dentro De ese while Se va a salir De ese ciclo No del ciclo de arriba Ya Entonces digo Cuando se sale del ciclo Si la opción Es distinto De vacío Se sale del ciclo Por qué razón Imaginémonos que el usuario Ingresa La opción Uno Va a decir Uno es distinto De vacío Si Se sale Y ve Si la opción es uno O si la opción es otra Ya De nuevo Por ejemplo Supongamos que el usuario Ingrese nada Digo Nada es distinto De nada Falso Son iguales La nada es igual A la nada Entonces Como es falso No entra el if Y como no entra el if Se va para arriba De nuevo Y pide Y pide Y pide Y pide Y pide Si no me creen ¿Cómo así profesor? A ver Veamos Opción vacía 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 Me está pidiendo opciones Todo el rato Ingreso una opción que quiero Uno Opción uno Pum O sea Logramos validar Con esa sentencia Lo único Latoso del examen Una de las De las De las cosas Que da lata Es que pide Validar todo O sea Cada vez que tú Leas vas a tener que hacer Un ciclo Si o si Quiero leer un nombre Otro ciclo Para validar O sea Ese ciclo que está ahí Chiquillo Es para validar Ciclo para Validar el vacío ¿Sí? En el examen No hay ninguna parte Que diga eso Claro Por ejemplo Si ingresas ahí Hace nada O sea Si ingresamos No Correcto Ya Ya En el caso De que sean Tres espacios Pasivos No va a entrar El save O sea Va a entrar El save Y se sale O sea Eso Digamos Lo único Que hace Es validar Si ingresó Nada Ahora Ahora claro Uno puede ingresar Espacio 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 Enter Y Lo va a tomar Como una opción Que está bien ¿Ya? Hay un concepto Que si quieren hacer eso Que pueden investigar Que se llama Trim ¿Ya? La opción Trim Yo no lo voy a hacer Es para sacar Los espacios De los costados Entonces cuando El usuario ingresa Espacio 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 Saca los espacios De los costados Que al final es todo Y queda vacío Igual ¿Ya? Lo voy a dejar ahí Por si quieren investigarlo ¿Ya? Eso es lo que me dijo Nico Profe ¿Qué pasa si el usuario Ingresa Espacio 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 O si el usuario Ingresa por ejemplo Algún signo Eso también tiene que ir Dentro de ese Para Claro Claro Este ciclo sería Para digamos Validar Y sería Si la opción Esa O la opción Está antes Y empieza a darle Todo lo de la validación Lo importante Para el examen Es que cada vez Que tú quieras leer Vas a tener que hacer Lo que necesites ¿Ya? Listo Hasta ahora Llevamos nada Llevamos el tema De los if Nomás ¿Ya? A ver Lo que yo sé A ver muchachos Yo sé que este tema Cuando lo ven recién Es como Muy imposible Cada vez que usted Quiera validar Es un ciclo Si o si Porque va a tener que pedir Pedir Hasta que el usuario Ingrese algo Que esté bien Es como que yo le dijera Por ejemplo Al Eric Eric Dime un número Del 1 al 6 Y supongamos que Eric Me diga un número Que no está dentro Del 1 al 6 7 Y yo digo Dime un número Del 1 al 6 Ahí llegó Y ahí paso Entonces le digo Ahora dime ¿Cuál es tu edad? 18 Entonces ahí digamos pasó Pero si el Eric Yo le digo Ingresa un número Del 1 al 6 Y me dice Puros números Que no están Dentro de ese rango Yo le doy pedir Pedir Hasta que me diga Un número Hasta que Eric Se canse En este caso Uno Digamos Claro Eric Maldito Eric Con sus cosas Es por esa razón Que es un sitio O sea Pide Pide Hasta que ocurra Ese if Si la opción Es distinto De vacío Lo que pasa es que En el examen Pide que no sea vacío No que no sea Una opción Adelante Pero si hubiese sido así También va acá Si podríamos hacer aquí Por ejemplo Si quiere validar eso También Si la opción Si es igual Igual a 1 Por ejemplo O La opción Es igual Igual a 2 O La opción Es igual Igual a 3 O La opción Es igual Igual a 4 Que se salga O podríamos dar Rangos también O sea Entre 1 Y 4 Y es mejor ¿No es cierto? Si me quedé Si fueran 10 opciones Estaríamos con las 10 opciones Hacerla O sea Sería con rango Si la opción Si es mayor O igual a 1 Y la opción Es menor O igual a 4 Ahí tú puedes validar eso ¿Ya? O sea Si es vacío O si la opción Está dentro Del rango Se salga Y ahí Validad ahí Todo viejo Eso No entra En el examen Pero debería ser así ¿Ya? O sea Esa digamos Condición Para que se salga Y esa condición O sea Que esté dentro Del rango Entre 1 y 4 Si está entre 1 y 4 Esa opción Se sale ¿Ya? Cuando 1 En la parte del examen ¿Tú vas a dar un resultado Que entrega de nota? No En el examen final No En el examen final Ahí Claro No hay No hay Siempre así Sobre Profe Ya Ya Entonces Listo Ahora si recién Llegamos a lo que queríamos hacer Chiquillo Chiquillo Que era el tema De los discos Entonces digo Eh Ese puede ser con función Importante Si Muy importante Acá chiquillo Tanto el disco Tanto las listas Como los diccionarios Quedan automáticamente Como globales Por esa razón Yo no pongo global Porque ya quedan Automáticamente Como globales O sea Yo puedo usarla En la función My O en la función Crear O en la función Que tú quieras ¿Ya? Entonces Vamos a hacer Funciones La opción 1 ¿Cuál es chiquillos? Crear Ya Entonces ¿Qué pasó aquí? Ahí sí Crear Disco Mira Que aún no está Definida La opción 2 Listar todos los discos Listar Todos Lo voy a poner aquí La opción 3 Es buscar Y fíjate Que yo estoy haciendo Funciones para cada uno Buscar Y la opción 4 Es salir Entonces Pero Ojo Que la opción Buscar Es por año O por Género Entonces Vamos a necesitar Hacer otra cosita Aquí Que es por año Por género ¿Ya? Eso la vamos a hacer Más ratito Por ahora Crear disco Y listar todos Yo voy a dejar comentado Y crear disco Lo voy a hacer arriba ¿Ya? Y fíjate Que no le voy a entregar Ningún parámetro ¿Ya? Para que no se complique Se complican Los coches Ya a ver Sería De Crear disco Y listo Y listo Entonces Para crear un disco Tengo que leer los datos Es como casi obvio Como tengo que leer los datos Que era lo que hice Con El Joaquín Pero los datos Los ingresa el usuario O sea Yo digo ¿Sabéis que disco Igual a disco nuevo? Ahí yo estoy diciendo Disco nuevo Por así decirlo Disco nuevo Y empiezo Por ejemplo Y voy a leer ¿Cuáles eran los datos? ¿Año? ¿Año? ¿Nombre? A ver No tengo libres ¿Año? ¿Actor? ¿Género? ¿Nombre? Ya Entonces El año Lo vamos a dejar como string Nomás O sea Input Ingrese año ¿Cuál más? Autor Ingrese autor Y así voy leyendo ¿Eh? Género Ingrese Género Disco El nombre Del disco Yo creo que los ingreses Están de más Es como que uno pide el año El autor El género Y el nombre ¿Ya? Que uno es como tan ¿Quién no va a hacer eso? Ingrese tanto Ingrese tanto Es como obvio Que tengo que ingresar ¿No es cierto? Año Autor Género Nombre Yo creo que Lo primero que vamos a pedir Es el nombre ¿Ya? Como poner una cosa No sé Nombre Año Un nombre Autor Año Y género Yo creo que ese es como El orden Muy importante El orden con que leas Da igual Porque ese tema Al final Digamos Se guarda igual O sea No es que necesariamente Te debas después Digamos Si tú lo lees con ese orden Y cuando lo muestren Mostrar Ahí tú lo puedes mostrar Como quieras Ahí yo leo con puro input Año Género Y todo Entonces El proceso Es este Mira O el algoritmo Es por ejemplo Aquí estoy Creando Un disco nuevo ¿Si? Pero está Vacío Está vacío ese disco No tiene nada El proceso de acá ¿Cuál sería? Chiquillo Es como La definición del disco Estoy creando el disco Ya con datos Creando el disco Con datos Que los datos Vienen del usuario Entonces Fíjate que vamos a ir Digamos comentando ese tema Esto es la función Crear disco Y el último paso Que Que debemos hacer Es poner Ese disco En la lista Imagínenselo Como algo real Chiquillo Imagínenselo Como que Tengo Una Caja Con Muchas carpetas Físicas Así Y usted llega Y yo le digo Hola Hola Dígame El nombre del disco Yo lo voy escribiendo Usted me dice El disco De hecho es el disco Digo el disco Digo el disco 2011 ¿Quién lo dejo? Eeeh Meta ¿Listo? ¿Qué hago yo? Saco la hoja Digamos Que es el disco Completo Y lo pongo En una lista O sea lo dejo aquí En una Digamos Cajita Ahí Después viene otra persona El Mauro Mauro ¿Quién es el nombre del disco? Bueno Cualquier Mauro me va a decir Un nombre Bla 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 Y yo dejo Y pongo el disco En la lista O sea yo tengo dos discos ¿Lo vas viendo? Sí Después viene otra persona Y así voy a ir todo el rato Y poniendo Entonces El proceso que falta Es poner el disco Completo En la lista Entonces cuando yo quiera Listar Digo Ah ya tengo que recorrer La lista Y voy a ir mostrando Entonces mira ¿Cómo pongo Un ítem En una lista? ¿Con qué Funciono? ¿Con qué método? Con append Con append Con append O sea digo Sabéis que El nombre de la lista Punto append ¿Y qué quiero poner? Chiquillos Mira que bacán Mira que bacán Y más encima Queda super claro Así como A la lista de ahí Añadele un disco Aquí el disco Tiene nombre Y lo voy yendo Hacer lado Crear disco Está listo Está listo El crear disco ¿Dudas con ese proceso De creación chiquillo? ¿Viejo? Hacer lado O sea Queda No es que quede En la rama Hacer lado Pero Va en el orden De llegada Donde El número cero El índice número cero Es el Primer disco Que tú hiciste Y así Hacia abajo Tal y cual fuera Que yo Pusiera esos datos acá El disco El disco número uno Del Nico Queda primero Es que todavía no vamos En ese barco Pero vamos Vamos a llegar A esa parte ¿Ya? Lo que necesito Si hay dudas Con esto Con ese proceso De crear un disco Nuevo Poner los datos Y ponerlo En una lista Es que de hecho Como no hemos listado Voy a poder crear Pero no voy a poder verlo Entonces al final Va a ser igual Necesitamos hacer el Listar Si o si ¿Ya? Que es el listar todos ¿Ya? Entonces Viene la opción Listar todos Que tampoco la he creado Definir la función Listar todos ¿Y cómo se recorre Una lista, chiquillos? Con for No con un con for Sino que con for Con for Claro Entonces sería For Y recuerden Que iba ahí En el caso de los diccionarios Iba la llave En el caso de las listas Iba el nombre del ítem Por ejemplo Si la lista era De números Era for Número En el caso Si la lista era de Nombres Era for Nombres Entonces Lo que usted debe pensar es Esa lista de que es De disco ¿Cómo lo podemos poner? For this Incluso Donde this Va a ser El disco Puede ser for disco También ¿Ya? Pero como se llama el disco Arreo Vamos a poner for this Indicando la lista For disco In la lista O sea Por cada disco Va a ser lo siguiente Viejo Siempre El disco Dice En el caso Se siente En el caso Internacional Ya Siempre tienes que poner Un nombre Que tú Sepas Que es El ítem De la lista Si la lista Hubiese sido De De Juegos Por ejemplo Sería for jue O sea Por cada juego O en el caso Puede ser for juego ¿Cachai? O for jota Si la lista Que se ha sido De números For num O sea Por cada número Es la lista Ese Ese nombre Va a dar igual ¿Cachai? Este Es el que no da igual Esa lista Tiene que llamarse Igual que La lista Que tiene arriba ¿Joaquín? No sabría decirte Eso ya está hecho O sea Aquí le voy a poner For caca Y caca Va a ser un disco Y si es de reggaeton Va a calzar justito Ya sorry Tenía que decirlo Estaba ahí Estaba ahí No no pero Ese nombre Va a dar lo mismo Lo que no da lo mismo Es que como desarrollador Tú pongas Por ejemplo A ese ¿Cachai? Pero Puedes colocar Lo que quieras Incluso Guión bajo Lo que quieras ¿Ya? Entonces yo le pongo Lo que va ahí Si o si Es el ítem De la lista En este caso Es un disco Entonces yo pongo Ah For this ¿Si? Donde this Va a ser mi disco ¿Si? El nombre es lo mismo Pero para Uno como desarrollador No ¿Cachai? Efectivamente Puede venirse robo Pero Obviamente No se debe Entonces This Va a ser el ítem De cada disco O sea Por cada vuelta Va a tomar un disco Y lo guarda en this ¿Ya? Y vamos a hacer algo aquí Gráfico Para que lo entienda Entonces yo digo ¿Sabís que? Vamos a mostrar Todos los discos Por ende En la parte de arriba Tuvimos que haber dicho Print listado Disco de disco Y esas cuestiones Esto es para Adornar Así pero Mulamente El tema Para que no sea tan mula Ahí Ya Entonces empezamos ¿Qué quiero mostrar? Quiero mostrar Todos los datos Que son El nombre El autor Y bla Podemos hacerlo Mula Es decir Nombre Dos puntos Y así como siempre Pero Ideal que nos muestre Hacia el lado Entonces ¿Cómo lo digo? Por ejemplo Digo ya 6k print Y quiero mostrar Primero El año Por ejemplo Entonces digo This Año ¿Si? Coma Lo voy a separar Con un guión Por ejemplo Después quiero mostrar El ¿Qué más datos era? El autor Coma This Autor Esos nombres De dentro Deben ser los mismos Que los de arriba Si o si Ahí si no hay No hay opción De yo poner Por ejemplo Si puse Año Y arriba puse Año No Eso tiene que llamarse Igual Si o si This Puede llamarse Como tú quieras Después Año Autor El nombre Del disco Lo separo Con un guión This Nombre Era Claro Y por último El género Lo separo Con un guión This Género Ya Quedó Quedó muy Muy raro Hacia el lado Pero Bueno ¿Por qué razón Quiero que sea Hacia el lado Para que se vean Líneas con los discos Así como Hay un primer disco Después hay otro Hay otro Ya Y listo Yo creo que ahí Estamos listos Mira Yo con solo Hecho de hacer Esos prints Hacia al lado Si no tuvimos Ningún error Ya podemos Probar esto Ahora si lo podemos Probar Lo pruebo Explico de nuevo Hacemos una Una cuestión Gráfica Aquí para que Lo puedan Extender Y vamos Al break Ya Ya son las 5 10 Ya no sé Si yo Yo tengo Esa impresión De que pasa Muy rápido O efectivamente Pasa rápido Ya a ver Entonces mira Crear disco Ya Y empecemos Voy a dar la opción A Marcelo Marcelo El nombre Del disco Paradellos Paradellos Ah el de El de Symphony X Paradellos Symphony X 2007 Género Metal Progresivo Claro Metal progresivo Cierto Progresivo Ahí hay Uno Vamos a ir Otro Mira Opción Uno Ya voy a ir Yo Uno El Arise De Sepultura No Hace el año Es muy Antiguo De hecho Vamos a poner 91 Pero no sé Que año Es Género Metal Vamos a poner Como Metal Nomás Pero Sepultura Que puede ser Alguien sabe Nadie Escucha Metal Si Es de Brasil Pero Heavy No se sienta En general Ya Profilo El El 91 Y El La Chunte Ya Ahí creé Dos Discos Mira Listar Opción Dos Ya Ahí está Listado Disco Symphony X Y salió Hacia el lado Que era lo que yo quería Lo que podía haber hecho Es decir No hombre Y hacia abajo Y se va a ver Muy ordinario Pero hacia el lado Se ve muy muy bien Viejo Sería Dentro de la misma función Donde se muestra Habría Un Claro Un if Que eso lo vamos a hacer Después del Ya Ahora si añado otro Por ejemplo Opción 1 Vamos a añadir El de Joaquín El nombre era A ver La rata de muerte El autor era Anuel AA Ah pero Con un Una N ¿Cierto? Año 2016 Dijo Género Reggaeton Espera un poquito Dijo Reggaeton 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 Ya Listar Y ahí está ¿Ya? Maravilloso Ahora Opción salir Y chao Viejo Reggaeton Ah no sé De hecho cuando puse Reggaeton Salió como esa ahí Rara Yo creo que ahí Si retrocidió la flecha Y no Ah Claro Y ahí A lo mejor tenía que Borrar Bueno pero Reggaeton Reggaeton Ya Entonces voy a hacer Este tema gráfico Y Lo voy a dejar salir A ver ¿Ya? Listo Hicimos probablemente Ya vimos que el tema Funcionada Solo nos falta Buscar por disco O buscar disco Ya sea por año O por O por género ¿Ya? Entonces como Como es O por año O por género Vamos a desplegar Un submenú O sea Vamos a tener Un submenú ahí Que diga Oye ¿Queréis buscar por año O por género? Opción 1 o 2 Por ejemplo ¿No cierto? Entonces Yo digo por ejemplo Aquí Print Ah y aquí Y aquí Escucha Alguien Hijo Profe Con un ciclo Lo que pasa Es que si pones Un ciclo En un submenú Va a estar dando vuelta Ahí todo el rato Entonces no sé Si es necesario Con un ciclo Recuerden que Siempre que tú quieras Poner un ciclo Tiene que haber Algún corte O sea Si quieres un ciclo Tiene que estar La opción Por año Por autor Y la opción Salir Por ejemplo Si lo quieres hacer De esa forma Debería ir en un ciclo ¿Si? Pero no porque sea Un submenú Va a ser un ciclo ¿Ya? Mucha atención Entonces mira Yo voy a colocar Solamente Print Diga Por ejemplo 1 Buscar Por año Print Estoy en la opción 3 ¿No es cierto? Por género ¿No es cierto? Y aquí puedo colocar Opción 2 Igual a Input Ingresa opción ¿No es cierto? Por año Por género Entonces ¿Qué tengo que hacer Ahora chiquillos? Mira Yo el tema De De esa validación La hice arriba Por ende abajo Yo ya No la voy a hacer Si fuera Si fuera Al tiro Claro Si fuera El examen Tendría que obviamente Validar de nuevo ahí Pero Antes de hacer Esas dos funciones Incluso ¿Qué debería hacer? Lo mismo Preguntar Si la opción Es esta Hacer algo Entonces digo Si Mira carita triste Si la carita triste No Si Si opción 2 Es igual Igual A1 Quiere buscar Por año Entonces yo puedo Incluso crear Una función Llamado Buscar Por Y recuerden que Año Año Si no O elif Si Si la opción Es 2 Si la opción Es 2 Creamos una función Buscar Por Género Ya Y no le voy a entregar Parámetros Lo ideal Y esto que quede grabado Y si no lo entiende Lo repite Una vez y otra vez Ya Lo ideal Es que El año Y el género Se lean afuera Y se lo entrego Como parámetro A las A las dos funciones De hecho ya Lo voy a hacer así Mejor ya Se acabó Se acabó El año Lo leo Como string Nomás Año ¿No es cierto? Y le entrego El año A la función O sea digo Sabéis que Búscate por año En este caso Por ese año Que tú quieres ¿Si? Y el género Sería lo mismo O sea leo Cual género Quieres buscar Eh Digo Género Yo no Y le entrego El género Incluso Para que no se vea raro Podemos decir Año Buscar Ya Y va a ser lo mismo Y género Buscar ¿Cuál es la lógica De eso? Yo leo Yo leo Un dato En la main Y se lo entrego A una función Es como decirle Supongamos Imaginémonos esto Imaginemos que El Nico Golot Es El bibliotecario De los discos Y él Tiene En su poder Una lista Con muchos discos Pero millones De discos Entonces yo le digo Oye Nico Me entregáis Solo los del año 2012 Y le entrego 2012 El Nico Pesca el dato Y empieza a buscar ¿Este es el 2012? No ¿Este es el 2012? Sí ¿Este es el 2012? No 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 Sí Entonces de esa forma Yo le entrego Un dato A la función Que en este caso El Nico Y el Nico Hace con ese dato Lo que sea Oiga profe Pero Pero Y si yo Hice leído Dentro de la función El dato Para no entregárselo Sí Funciona igual Viejo Funciona igual Lo que pasa es que Sigue un poco más ordenado Un poquito Sí O sea No sé Sí Sí Eso Ya entonces Buscar por año Lo voy a declarar arriba De hecho podemos declararlo Incluso aquí Def Buscar por año Y recibo El año El año Y la otra función ¿Cuál es chiquillos? Buscar por género Y recibo el género De hecho le llamé Año buscar Viejo ¿No hace Para que no No tome cuenta? No Para que no envíe error Hasta Hasta ahí Sí Sí Pero es por enfermedad No Porque al final Eso hace Hace nada Por enfermedad No O sea Yo podría borrarlo Y Y envía ese error ahí Que a mí me da rabia Por eso yo pongo ¿Cachai no? Por enfermedad No De hecho yo después borro Ese paso ¿Cachai? Entonces no Sorry 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 viejo Sorry Sorry Ya Buscar por año El año Buscar Entonces Lo que usted debe pensar Es Tengo que recorrer La lista O sea Tiene que pensar Tengo que Recorrer La lista Completa De los discos ¿Cómo recorro Una lista chiquillos? Ahí de nuevo O sea Siempre Entonces Ya usted debe decir Ah Entonces Para buscar Y para listar Necesito usar un for Claro O sea Digo For This O sea Por cada disco En la lista Hago lo siguiente Recuerden que siempre Debe ir así ¿Ya? Si fuese For año Cada disco Quedaría guardado En la variable Año ¿Ya? Entonces Aquí vendría el list Por ejemplo Digo ¿Sabís que si el disco O si el año Del disco Es igual Al año Que tú quieres buscar ¿Qué es lo que ocurre Chiquillos? Si el año Del disco Es igual Al año Que tú me entregas Tengo que imprimirlo De hecho Es lo que está arriba Y esto Usted lo puede copiar Sin que el profe Se dé cuenta Digamos Calladita Ahí Ya Ahí está Ahí está O sea Digo Fíjate Por cada disco En la lista Pregunto Si el año De ese disco Es igual Al año Que tú quieres buscar Lo imprimo Y si no No Ahora que puede decir Profe Y con el else Puede poner algún error No Porque si no Cada vez que no lo encuentre Envía ese mensaje No he encontrado No he encontrado No he encontrado ¿Ya? Y abajo ¿Cómo sería Chiquillo entonces? Lo mismo Tengo que recorrer Tengo que recorrer Recorrer La lista Entonces ¿Con qué lo recorro? Con for For disco In lista Discos Y pregunto Pero ahora ¿Qué es lo que pregunto? Chiquillos Si el género Si el género Es igual Igual Al género Buscar Si es así Lo imprimo ¿Ya? Ahora Mucha atención Porque lo único malo De esto Lo único malo Y eso es lo que van a tener Que investigar ustedes No entra En el examen Pero ideal Que sea así Por ejemplo Yo puse metal En este caso Puse metal progresivo Y después puse heavy metal Lo ideal Es que yo Si pongo metal Aparezcan los dos En cambio acá Debo yo Poner heavy metal Y escrito igual Y metal progresivo ¿Ya? Entonces Lo único que cambia en eso Es este if Que en vez de decir Igual, igual Debe decir Si es que contiene Lo que tú quieres buscar Y eso lo dejo ahí Digamos grabado Para los que quieran Ir más allá Para los que no Digamos Tienen que Digamos poner El año tal cual Y el género tal cual Así Tal cual 100 lucas Lo que tú quieras Así O sea Si yo puse Heavy metal Con la H mayúscula La E minúscula Y la A mayúscula Voy a tener que buscarlo igual Entonces ahí ustedes Tienen que investigar Chutycomula Para que busquen Si es que lo contiene nomás O que sea minúscula Ahí ustedes se meten ¿Qué logramos con eso chiquillos? Logramos lo siguiente Y ya estamos listos Para Para el 7 del examen ¿Si? ¿Clear disco? Oiga profe Pero yo vi el examen Y no voy a dar disco No se atiende Si no es que Hagamos el ejercicio El examen No se atiende Estamos haciendo algo parecido Digamos Para que usted lo pueda Plasmar Crear disco Nombre Por ejemplo Nombre 1 Autor 1 Año 1 Género Gen 1 ¿Ya? Fíjate Fui dando nombres Característicos Crear disco Nombre 2 Autor 2 Año 1 De nuevo Mira Del mismo año Género Género 2 Crear disco Nom 3 Autor 3 Año 3 Otro año Género Gen 1 O sea Tengo 2 Tengo 2 de género 1 Si los listo todos Ahí está Tengo todos esos discos Eso que era Que era este 1 El año Gracias Año El nombre del autor El nombre del disco Y el género Y el género O sea Tengo Tengo 2 del año 1 Discos muy antiguos Y tengo 2 del género 1 Entonces mira Ahí yo los listé todos Vamos a buscar disco Por opción 3 Por año Ingresa opción Fíjate Arrojó Bueno ahí hubo Algún error Mira Ingresa opción 1 Por año El año 1 Ahí está Bueno falta Digamos Colocar Lista De Años Digamos Pero logró filtrar ¿Si? Vamos a buscar de nuevo Buscar Por género Creo que le puse Gen 1 Ahí están los 2 Del género 1 O sea Logró hacer Si este tema fuera Con los datos reales Está buscando ¿Ya? Buscar disco Por año Yo pongo año 2017 2017 Nada Nada ¿Viejo? En el caso de la opción 3 Le dice buscar disco Si Si fuera como una opción Maldésica Si no hay ningún disco ingresado ¿Debería haber algún mensaje? Algo Claro Claro Podríamos haber hecho que Si el contador A ver Tú dices cuando buscar Cuando busca Claro cuando busca Aquí Pero antes de que muestre esto Porque aparece el menudo Y uno ingresa a la opción 3 Buscar disco Igual va a arrojar En este caso ¿Ya? Buscar por Género Por año Si si Mira vamos Vamos a hacer eso A ver ¿Cuál es la idea? Quizá Bueno ahí tú me decís eso Mira Yo creo que lo más lógico Era que Si yo pongo opción 3 O de hecho Yo lo voy a hacer con la opción 2 Que es más corta Pero igual funciona con la 3 ¿Ya? Por ejemplo La opción 2 Que lista Hacia todo O que muestra todo Lo que Nico me dijo Era profe ¿Y qué pasa si no hay ningún disco? ¿Por qué no muestra mejor Que no hay discos En vez de mostrar esa lista vacía? ¿No es cierto? Esa es la lógica ¿No? Ah Claro Ya entonces mira En la opción 2 Yo voy a decir Viejo sabís que Si la lista El largo de la lista Es cero ¿Qué ocurre si el largo de la lista Es cero chiquillos? Eh Claro Pero ¿Qué es Que la lista Esté en cero? O sea que El largo de la lista En cero Quiere decir que no hay ningún elemento Entonces si no hay así Digo No hay discos Y de lo contrario Listo todo Eso podría ser lo mismo abajo Cuando lo hice Porque es más largo Un if O sea Pero el Recuerden que el length Eso si lo mismo Me indica cuántos items tiene También podríamos hacer eso Para decir Quiero saber cuántos discos tengo O sea Guardo length Y lo muestro con un print Tienes tantos discos Ah Lo mismo ocurre Que digo Oye ¿Y cuántos discos De metal tengo? Recorro Un if dentro Y un contacto O sea Vayan ampliando la mente No es solamente lo que está acá Si Y este video Que va hasta acá Ideal que lo vean Vieja Si pero Para No Si bien Ya pero ojalá que lo vean Ojalá va a ir Y que se escuche Como el lor y la Fría no es Si Fría no es Jejeje 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 Jejeje